Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar en este programa especial. Soy Glenda Umaña, realmente muy honrada de poder conducir esta conversación. Quiero decirles que hemos sido invitados, convocados de forma totalmente independiente y con una total libertad de expresión, de realizar las preguntas. Pues tanto Henry como yo nos sentimos como en este momento como ser parte de la voz de todos ustedes. Henry, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Glenda, muy buenas noches y muy buenas noches también a toda la gente que nos está siguiendo a través de el Facebook Live. Y Glenda tiene toda la razón. Aquí hay independencia total, absoluta en el trabajo nuestro. Así que ya vemos las preguntas que además se han planteado a través de estos foros. El foro Costa Rica Escucha propone y diáloga que se realizaron durante toda la semana. A partir de esos foros entonces tenemos muchos insumos para hacer esas preguntas, muchas inquietudes que quedaron planteadas sobre la mesa Glenda. Bueno, y presentarles de inmediato a los panelistas, los destacados panelistas por propuesto, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado. Buenas noches, presidente. Buenas noches. También nos acompaña la expresidenta Laura Chinchilla. Buenas noches, un gusto acompañarles. Buenas noches y la expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, gracias presidente por la invitación. Gracias Henry Glenda por guiarnos. Te he dicho a compartir con usted Laura y con Silvia. Bueno, qué interesante que en el marco de la situación que se está viviendo pues se ha realizado una serie de foros durante toda esta semana donde se ha escuchado, donde se ha dialogado y bueno, justamente queremos conversar sobre lo que sigue, sobre esas transformaciones y también los desafíos para el país. De hecho, uno de los desafíos, Glenda, es lograr uno, la consolidación fiscal y un acuerdo, ese es el tema de esta noche, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso se escucharon múltiples voces, visiones sobre cuáles son esas propuestas, cuáles son todas esas propuestas para enfrentar un desafío país. Se recibieron más de 700 propuestas a propósito, Glenda. Bueno, y justamente eso es lo que queremos saber, la visión, la postura, las recomendaciones de ellos tres, por supuesto, pero primeramente vamos a conocer de qué se ha tratado este diálogo. A mí me ha sorprendido cuando lo sabía, más de 700 propuestas según tengo entendido, pero dejemos que mejor la vicepresidenta, perdón, la viceministra de la presidencia, Silvia Lara, pues nos comparta este resumen de lo que fue este proceso, este diálogo de lo que pasó esta semana. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. El momento que estamos viviendo en Costa Rica, como todos y todas sabemos, es de los más complejos que hemos vivido en las últimas décadas. Estamos ante transformaciones muy profundas que además están sucediendo en muy corto tiempo. Y se está definiendo no solo lo que suceda en los próximos 20 meses del gobierno. También los desafíos que enfrentamos y las decisiones que tomemos como sociedad hoy van a marcar el destino del país por muchos, muchos años. Y cómo tomamos estas decisiones decisiones como país es sumamente importante. Por eso hemos iniciado este proceso de escuchar, proponer y dialogar para lograr que estas decisiones partan de colocar a las personas en el centro y que sus derechos, sus necesidades, su bienestar, sus aspiraciones sean lo que marca la ruta y le da sentido a las decisiones que debemos tomar como país. No será con mapas viejos como encontraremos esas nuevas rutas. Uno de los retos con los que iniciamos este proceso tiene que ser lograr una consolidación fiscal y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con una visión equilibrada. Necesitamos que la visión detrás de este acuerdo nos permita sin duda preservar el Estado Social de Derecho, asegurar un esquema de protección social como garantía para todas las personas. Pero además quisiera hacer énfasis en una nota clarísima que surge de los foros. Este acuerdo con el Fondo y la consolidación de las finanzas públicas debe permitirnos lograr una fuerte y vigorosa reactivación económica con empleo de calidad para todas las personas en todo el territorio del país. Para ello, como hemos dicho ya en varias ocasiones, entre el mes de marzo y el mes de agosto se recibieron 721 propuestas de 119 personas que lo hicieron a título individual y 69 organizaciones sociales, laborales, sindicales, empresariales y académicas. En el transcurso de esta semana se realizaron tres foros que permitieron escuchar estas propuestas en materia de ingresos, gasto público, evasión y elusión activos del Estado y la condición de la deuda que tanto nos agobia. Un aspecto de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es técnico y sin duda requiere de conocimientos muy especializados. Eso no está en duda. Pero una negociación técnica nunca existe en el vacío. La negociación con el Fondo Monetario Internacional deberá ser el reflejo de los valores, los principios y las prioridades que tenemos como sociedad. Y precisamente de eso es de lo que se trata este proceso de diálogo, de escuchar distintas perspectivas y visiones para colocar en el centro de las decisiones esos valores y esas prioridades. La ética de un desarrollo inclusivo, justo y sostenible debe ser el norte que guía nuestras decisiones y discusiones técnicas en un momento tan crítico para el país. Puede que no siempre estemos de acuerdo sobre cómo abordar temas puntuales. Eso fue clarísimo y evidente en los foros. Pero en los tres foros quedó claro que ahora es el momento de escuchar, de dialogar, de mantener balances que reflejen nuestros valores para construir el país que queremos y merecemos. Un país en el que quepamos todos y todas y en el que nadie se quede atrás. Al ser parte de este proceso de diálogo, las personas participantes demostraron su respeto por la dignidad y las perspectivas de otros. Y solo así podremos construir la confianza que necesitamos para navegar este momento. Queremos agradecer profundamente a las organizaciones y a las personas que aportaron sus ideas, pero muy especialmente a quienes participaron activamente de los foros de intercambio esta semana. Con su participación y compromiso expresaron su reconocimiento a la dignidad de todas las personas. Y al valor de las personas y al valor de las visiones e ideas de todas las organizaciones. El foro de cierre que nos reúne hoy va a consistir en una conversación con el presidente de la República, don Carlos Alvarado, el expresidente don Miguel Ángel Rodríguez y la expresidente doña Laura Chinchilla. Sobre la reflexión sobre la realidad sobre la relevancia de la inclusión y la complejidad sobre la toma de decisiones en tiempos de tanta incertidumbre. En momentos de crisis y emergencia como las que estamos viviendo, se precipitan procesos de cambio social. Tenemos como sociedad la responsabilidad de tomar el control de la dirección de esos cambios y aprovechar para reconstruirnos como un mejor país. Costa Rica escucha, propone y dialoga. Hace parte de la iniciativa de gobierno abierto. Gobierno abierto es una plataforma desde la presidencia de la república que reúne estrategias e iniciativas de transparencia, participación y co-creación para el buen gobierno. Estamos en la transición hacia un nuevo escenario de futuro y queremos un futuro que nos ilusione a todas y todos. Muchas gracias y cuídense mucho. Muy bien, doña Silvia, muchas gracias a usted. Comenzamos entonces, Glenda. En esta primera ronda queremos escuchar durante cinco minutos, cinco minutos, cuando parten 30 segundos los vamos a alertar. A cada uno de los invitados estos cinco minutos para su exposición, un tema general muy abierto, obviamente, teniendo como marco el acuerdo que viene con el Fondo Monetario Internacional. Queremos empezar con usted, don Miguel Ángel, señor expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Por favor, cinco minutos. Gracias, don Henry. Y de nuevo, mi gratitud al presidente por la invitación a este evento democrático. Claro que vivimos una hora muy difícil. Ya veníamos en condiciones difíciles. Una situación fiscal desbordada que el año pasado, a pesar del gran avance que significó las reformas del año 18, todavía hemos mostrado una situación muy deteriorada. Una economía que viene disminuyendo su ritmo de crecimiento desde el año 15, un aumento que viene desde casi toda esta década de la informalidad, lo que hace más frágil el empleo y una pobreza estancada en esta década, lo cual se agrava cuando nos cae el COVID-19. Nos cae el COVID-19 y esas dificultades se hacen mucho mayores, mucho mayores. Y la desdicha de esto es que lo que esto significa es empobrecimiento. Nos hemos empobrecido. Es muy desagradable tener que reconocerlo y peor es para todos vivirlo. Y mucha gente lo vive en la pobreza y otros lo viven en que sus condiciones de ingreso se deterioran. Tenemos que enfrentar esto con inteligencia, con inteligencia que Dios nos dio para que trabajáramos su creación. Y tenemos que trabajarlo con el corazón, con el corazón que Dios nos dio para que podamos ser solidarios. Y creo que esta unión de buscar hacer las cosas muy bien, pero de hacerlas también con el corazón, nos debe llevar a lo que es la esencia que debe dirigir y evaluar todas las acciones. Las acciones deben buscar la eficacia y deben buscar la equidad. Necesitamos eficacia. Necesitamos eficacia porque es imprescindible lograr que cada vez con lo que tenemos produzcamos más para empezar a ese proceso de crecimiento, para que crezca la tortilla, para tener una tortilla más grande con el esfuerzo de todos. Y necesitamos equidad para que las tajaditas se distribuyan con justicia y especialmente con la opción preferencial para los pobres buscando el bien común. Esto es lo que debe guiarnos y eso debe guiarnos en analizar cada una de las acciones. Las acciones que se tomen para la parte fiscal, las acciones que se tomen para el crecimiento de la economía, las acciones que se tomen para la generación de empleo, debemos evaluarlas en cuanto a sus consecuencias en eficiencia y en equidad. El presidente nos ha convocado esta noche para hablar de la parte fiscal. Son muy pocos minutos. Voy a tratar de hacer un recorrido que es casi una enumeración de temas concretos en lo fiscal, porque en lo fiscal, que es fundamental, tenemos que tocar todos los aspectos. Es muy grave el problema, es muy grande. No podemos hacer nada más toquecitos en algunas cosas. En ingresos. Necesitamos en la parte de ingresos afectar lo menos posible la inversión. Todos los impuestos afectan los gastos, pero debemos luchar para que afecten lo menos posible la inversión para lograr que la eficiencia no se pierda y que el crecimiento se dé. Eso quiere decir que a mi modo de ver lo lógico es buscar y sobre tasas al impuesto de la renta de las personas, dividendos, trabajo, ganancias de intereses, rentas de alquileres, todos cuando llegan a las personas. Las empresas no son objeto de consumo. Las empresas son máquinas de producción. En este momento debemos lograr el menos afectación a las empresas para que las empresas puedan reinvertir, para que no se les afecte su capacidad de inversión, que es lo que necesitamos para crecer. Pero cuando esa plata llegue al dividendo, al accionista, entonces sí. Y esto con sobre tasas temporales, tres, cuatro años, mientras se acomodan las circunstancias. Debemos, dentro de eso mismo, tener mucho cuidado con las zonas fracas. Estamos viviendo un momento en el mundo en el cual las cadenas internacionales de valor se están rompiendo, pero podemos aprovecharnos de eso si quieren venirse a estar más cerca de mercados de consumo de Estados Unidos y traerlas acá. Es un mal momento para pensar en acciones para las fuerzas sobre las zonas fracas. Pero sí, en tratar de llegar a acuerdos con ellos, en buscar ayuda, en buscar que las empresas que están ahí entiendan la necesidad de colaborar con el país en esta hora. Creo que esto es una tarea que se puede llevar adelante. En gastos, se debe cumplir a rajatabla la regla fiscal. Sin excepciones, tenemos que cumplir a rajatabla la regla fiscal. No pueden universidades, ni Poder Judicial, ni ningún ente público pensar que está fuera la regla fiscal. Porque todos estamos en este mismo barco y nos hemos empobrecido y hay menos recursos. Miguel Ángel, se nos cumplen los cinco minutos, pero yo creo que va a haber oportunidad precisamente de eso, de exponer estos argumentos y obviamente ampliarlos un poco más para que no quede dentro de los cinco minutos. Estos primeros cinco minutos muy generales para después poder ampliarlos un poco más, Miguel Ángel. Glenda. Sí, gracias, gracias. Vamos ahora a escuchar en esta primera parte la presentación de doña Laura Chinchilla. Adelante. Muchas gracias, Glenda. Igualmente, muchas gracias al presidente por la invitación. Y también reconocer este importante esfuerzo que se ha venido desplegando para escuchar, proponer y dialogar. Y si ustedes me lo permiten, yo quisiera hacer una introducción no tanto concentrada en propuestas concretas sobre los eventuales contenidos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de todas maneras siento que Miguel Ángel viene muy bien orientado, comparto varias las cosas que ha dicho. Y quizás más adelante añadiré algunos detalles sobre esto. Y yo más bien quisiera concentrarme en los desafíos políticos para lograr llegar a un acuerdo que, sin lugar a dudas, nos va a poner a prueba como democracia en nuestra responsabilidad y nuestra madurez. Porque arranco diciendo que la forma en que hemos venido configurando nuestra democracia desde siempre, realidad, ha sido apostando muchísimo a la responsabilidad individual. Y restándole cada vez menos, si se quiere, en nombre de esas libertades y responsabilidades individual, al poder público. Y entonces, aquello que en Costa Rica no cuenta con niveles razonables de acuerdo, tienden a ser muy difíciles de avanzar. Entonces, yo quisiera, en ese sentido, decir varias cosas. Primero, que me parece muy bien escuchar, proponer y dialogar, pero que, sin lugar a dudas, lo más importante es actuar. Y que cualquier diálogo que no tenga consecuencias es un diálogo que no solamente se convierte en demagogia, sino que sería profundamente irresponsable cuando estamos entrando al séptimo mes de una de las crisis más graves que habrá golpeado en nuestro país en los últimos 100 años, sin posibilidades de ser mucho más contundentes en las acciones que hay que tomar. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es el resolver cómo vamos a financiar las enormes necesidades que tiene el Estado y la sociedad costarricense y, en consecuencia, la importancia del préstamo del PIB. Entonces, necesitamos un diálogo con consecuencias. Hay que imprimirle un gran sentido de urgencia a todo lo que estamos haciendo. Y eso es fundamental porque, de nuevo, no podemos perder mucho más el tiempo. Este ejercicio tiene que volcarse lo antes posible en un conjunto ya de definiciones por parte del Poder Ejecutivo y del Gobierno, que tendrá finalmente su desenlace en la discusión legislativa. Lo segundo es que tenemos que estar dispuestos a conceder, porque, como bien les decía, nuestro sistema es un sistema que apuesta a la responsabilidad individual. Y si lo que estamos pretendiendo es asimilar la construcción de acuerdo al consenso, eso nunca va a ocurrir, porque ni siquiera es el principio de cualquier democracia. La democracia funciona por acuerdos de mayorías, pero nunca por la regla del consenso. Entonces, hay que tratar de llegar a esos denominadores comunes, sin lugar a dudas. Y yo creo que uno de los que va emergiendo cada vez más es que cualquier carga adicional que impliquen compromisos con el fondo, entre otros, no puede ponerse sobre los hombros de la gente más vulnerable, que es la que le está pasando mal. Porque esta crisis, en principio, golpea a todos, pero no a todos por igual. Y parte de las consecuencias más graves es que las desigualdades se van a ampliar. Y finalmente, con esto cierro, recordar que efectivamente a la par de los elementos de responsabilidad está el tema de la solidaridad. Y esto nos obliga, no solamente a conceder con responsabilidad en aquellas cosas que sabemos van a estar en función de alcanzar el bien común, sino sacrificar. Que es aquello en donde estamos dispuestos a ceder para poder buscar esos mínimos comunes denominadores, ese acuerdo razonable que nunca será consenso y que además con gran realismo nos permita avanzar. Muy bien, doña Laura, he cumplido. Veinte segundos nos regaló. Está muy bien. Seguimos. Su turno, cinco minutos, señor presidente don Carlos Alvarado. Buenas noches. Muy buenas noches, Henry. Muy buenas noches a Glenda. Muy buenas noches a la expresidenta Chinchilla y al expresidente Rodríguez. Muchísimas gracias por participar en esta conversación, en este diálogo y a todas las personas que siguen esta transmisión. También a Silvia por el gran esfuerzo junto con los vicepresidentes de la República y el equipo económico que hicieron para tener estos foros. Quisiera iniciar diciendo por qué. Por qué tenemos que tener esta discusión. Y es porque, lo sintetizaba viendo Miguel Ángel, veníamos en una ruta de recuperación en la materia fiscal, pero aún en ese proceso llega la pandemia y la pandemia nos afecta no solo sanitariamente, sino que afecta las economías del mundo y de Costa Rica. Y esa caída en el crecimiento económico, ustedes lo verán con solo un ejemplo, el sector turismo. Cuando dejan de venir los miles de turistas a nuestro país, es un sector que en la economía se nos cae. Por mencionar, eso afecta las finanzas del país. Y nuestro objetivo, tanto en lo sanitario como en lo económico, y nuestra responsabilidad como gobierno y de todos y todas, es proteger a la gente. Sobre todo, a la gente más vulnerable. Entonces, para eso es esta discusión. Es para eso. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar una serie de medidas que eviten un escenario donde se afecte nuestra economía, se afecten nuestros indicadores, y a un escenario donde ningún costarricense quiere que lleguemos. Que es un impacto en las tasas de interés, un impacto, una devaluación del Colón, que se dispare el desempleo a otros niveles o la pobreza. Eso es lo que queremos y estamos trabajando para evitar a toda costa. Ese es el fondo en esta discusión. Por eso estamos en esta conversación. Para lograr esa ruta de transición que no se afecte nuestra economía y podamos salir adelante conservando nuestro Estado Social de Derecho y la solidaridad, hemos visto la necesidad de generar una serie de medidas en cuenta el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y por qué es importante este acuerdo? Esto es importante porque genera la confianza necesaria en diferentes actores para decir, Costa Rica está llevando un proceso ordenado que evitará una dificultad en su economía. Ese es el fondo de la discusión que estamos teniendo aquí. Ahora, una discusión con el Fondo Monetario, y esto no es algo excepcional, en los últimos meses y semanas más de 80 países han recurrido al fondo por la situación de la pandemia. Nosotros entendemos y sabemos que la negociación del Fondo Monetario es una negociación en primera instancia del Poder Ejecutivo del Gobierno con el fondo. Que mucho de lo que se acuerde ahí pasa por la Asamblea Legislativa. Tiene que tener esos votos. Pero además, como tiene tantas dimensiones, tiene que contar con el conocimiento y como lo dijo bien doña Laura, no una unanimidad de la sociedad, pero un consenso mayoritario. Estamos haciendo algo balanceado y justo, donde se reparten las cargas y los sacrificios. No se cargan de un solo lado o de otro. Y ese es el proceso que estamos haciendo. ¿Para qué sirven en ese marco estos foros? Pues se ha visibilizado durante estos días, no solo con las más de 700 propuestas, sino con las conversaciones que se han tenido. Se han puesto, por decir así, todas las cartas sobre la mesa, todo ese abanico de posibles soluciones, porque soluciones hay. Todas esas soluciones puestas en la mesa. Algunas generan mayor consenso, otras generan pluralización, como en una democracia y en una sociedad diversa y plural. Entonces, allá hay un primer resultado de esto. Tenemos sobre la mesa todas esas propuestas y esos puntos de vista. ¿Qué quiere hacer el Poder Ejecutivo? Que tiene la responsabilidad de decidir esa negociación y proponérsela a la Asamblea Legislativa y al país. Hoy, nuestra gran responsabilidad es balancear, considerando todos esos elementos, la mejor propuesta de soluciones para Costa Rica en materia de ingresos, en materia de gasto, en materia de activos del país, en materia de bajar y combatir la evasión y la ilusión. Eso en la materia fiscal, porque nos sigue un camino en materia de empleo, nos sigue un camino en materia de modernizar nuestras instituciones. Ese es el ejercicio que estamos llegando y el que estamos viviendo en este momento histórico. El día de ayer, como es de conocimiento, 40 diputados y diputadas votaron el primer crédito rápido con el Fondo Monetario, lo cual inicia ya ese proceso para la negociación formal. Y vean que paralelamente llevamos este proceso de foros y de diálogo donde los costarricenses pueden ver cuáles son todas esas opciones. Los pros y los contras de uno. Quienes empujan o se defienden unas opciones y quiénes otras. El gobierno hará su trabajo para plantearlo mejor al París. Disculpe, presidente, que lo interrumpa, pero justo la siguiente pregunta es para usted y así que podemos continuar con este tema porque hay un sector, esto por supuesto ha provocado también una polarización, hay un sector que reclama exactamente el destino de esa deuda que se va a adquirir o esa forma en este momento ese crédito para poder generar lo que usted estaba mencionando y atender las necesidades, pero algunos piensan y lo enfocan a más gasto público, a pagar más salarios del gobierno, de los empleados públicos. ¿Qué le diría a usted, por ejemplo, a esta señora que dice, Ana Lorena Castro, ahora se le ocurre al presidente un préstamo al Fondo Internacional para pagos internos, no era el momento, ya debemos mucho dinero, nada se va a lograr con semejante deuda, si usted tiene la oportunidad de mencionar esto se lo voy a agradecer, noticia, Ana Lorena Castro, ¿qué le responde el presidente? Muchas gracias Glenda por esa pregunta que es buenísima y también a doña Ana Lorena y a una oportunidad para profundizar en eso. Hay una parte del presupuesto del país que se financia con deuda, y eso ha sido parte históricamente de lo que ha generado ese gran endeudamiento en intereses y demás. Entonces Costa Rica, no de ahora, sino de tiempo atrás, ha tenido que endeudarse para pagar principalmente en muchos casos gasto corriente. Cuando nosotros incurrimos en estos créditos, por ejemplo, lo que estamos es teniendo acceso a deuda más barata para poder hacer frente a esas necesidades. hoy financiarse internamente en Costa Rica para ese tipo de deudas le toca al gobierno aproximadamente entre un 8 o un 9% en el mercado interno. El crédito, por ejemplo, que se adquirió y que ya se aprobó con el Fondo Monetario está en el orden del 1.5%. Entonces, ese diferencial es plata que nos ahorramos todos los costarricenses y que nos alivia nuestras deudas que tenemos como país. Pero otro tema importante, mencionaba el tema de los salarios, el tema de las plazas, el tema del tamaño del Estado. En los últimos años, los presupuestos de la República desde el año 2018 no han crecido. Es decir, el crecimiento real ha sido de 0.4%. Y además, una muestra adicional de nuestra, del recorte del gasto, no solo se dio semanas atrás cuando se hizo un presupuesto extraordinario que sumado al anterior recortó más de 400 mil millones de colones, es una cifra muy grande, sino que el próximo presupuesto de la República que presentará el Ministro de Hacienda el 1 de septiembre reflejará nuevamente un recorte importantísimo del gasto. Es decir, la tarea desde el lado del gasto la estamos haciendo, estamos recortando en todo punto y en todo lugar y no se están creando nuevas plazas, al contrario, se están congelando. Estamos haciendo esa tarea de recortar gasto. Hay un proyecto para cerrar una institución como es el de Fonave que hemos venido empujando y que ahorraría 2.500 millones de colones. En fin, en esa tarea estamos de lleno. Don Miguel Ángel, ¿cuál es su recomendación al gobierno para esa ruta de recuperación económica? ¿Cuál es exactamente la prioridad en este momento según su experiencia y su óptica? Creo que tiene el volumen. El micrófono. El micrófono, don Miguel Ángel. Lo tiene en mudo. Para no hacerles bulla. ahora sí. Adelante. La ruta pasa inexorablemente por la parte fiscal. Si no resolvemos la parte fiscal, no se puede crear las expectativas positivas para que la gente invierta, para que la gente aumente el ahorro, para que se cree más empresa, para que se dinamice la economía. Y eso no puede ser solo la parte de los ingresos, es también la parte de los gastos. Ciertamente la regla fiscal es importantísima, pero no es suficiente. Tal vez era suficiente antes del COVID. Después del COVID no es suficiente. Algunos creemos que ni antes del COVID era suficiente que iba a haber que hacer algunas cosas adicionales en el camino al año 23, año 24, en que con la regla fiscal la relación deuda a producción iba a empezar a bajar. Pero lo cierto es que ahora es ineludible hacerlo. Yo creo que hay algunas cosas importantes que hacer. Cosas que ya se han discutido. Eliminar una cantidad de entes que se han creado alrededor del Poder Ejecutivo que trabajan descentralizadamente, que significa contabilidad esa parte, que significa administración esa parte, y volver a fortalecer los ministerios y unir esos entes con los ministerios. Propuestas que también ya se han hecho para consolidar las instituciones del sector social para que trabajen con más unidad, con menos duplicación, con más eficiencia. Trabajar en ver instituciones como el Consejo de Producción. Tenía un objetivo muy claro antes de los 80, cuando había una política de subsidio a los precios agrícolas y de venta de productos a menor del costo. Pero eso dejamos de hacerlo y se quedó la institución. Entonces, esos cambios estructurales tienen que producirse. Creo que tiene que haber un compromiso de no más puestos nuevos durante el tiempo en que duran los impuestos adicionales que se van a imponer. Y que más bien lo que haya es una movilidad horizontal. Que si algunas personas estaban trabajando en una oficina que por el mismo COVID en este momento no tienen mayor demanda de su trabajo, puedan pasar a trabajar con la caja en el trabajo de detectar y darle seguimiento por donde viene la infección dándose. O a otras actividades que requieren más apoyo. Una posibilidad de mayor movilidad horizontal. Y creo muy importante que así como el señor presidente lo anuncia, las tasas de cambio de los presupuestos durante estos siguientes tres años sean mínimas, incluso ojalá por debajo de la regla fiscal, defendiendo únicamente de no hacer los errores que cometimos en los ochenta. No hacer que haya menos acceso a la educación de la gente que pasó en aquel momento y que fue muy serio y un error y seguir con la inversión en infraestructura que necesitamos para hacer más rentable nuestra producción. Doña Laura, gracias a tu Miguel Ángel. Doña Laura, usted mencionaba de la necesidad de tomar acciones. ¿Usted cree que el gobierno actual no está tomando las acciones? Luego de esta escucha, ¿cuál es su recomendación específica para, como usted decía, actuar con urgencia? El gobierno ha tomado decisiones en varios frentes, sin embargo y con todo el respeto y aprecio que le tengo al presidente, siento que no necesariamente la voluntad política que a veces expresa el presidente reverbera con la rapidez, la velocidad y la eficacia que se requiere en momentos como esto. Y digo, no es una cosa que le ha pasado solamente a don Carlos. Si algo cuesta a veces conseguir es que ese sentido de urgencia del que he hablado logre permear en muchos de los niveles de la burocracia. Pongo como ejemplo quizás la cosa más absurda que nos está pasando porque se trata de un problema para el cual no requerimos nuevos recursos porque ya existen, para el cual no requerimos nuevas leyes porque ya están las autorizaciones y lo único que hemos venido requiriendo es una coordinación entre burócratas que es cómo hacemos para que esos 500.000 niños que la pandemia dejó desconectados de la educación puedan empezar a recibir lo antes posible un bono digital para que puedan garantizárseles a ellos la conectividad y un dispositivo cualquiera que sea un tablet para que puedan emprender digamos sus tareas escolares entonces está pasando digamos que hay que imprimir más ese sentido de urgencia hay que hablarle a la gente de manera muy descarnada no es fácil el mensaje en política y siempre estamos tratando obviamente de pensar muchas veces de manera muy paternalista o maternal si se quiere y procurar a veces decirle a los ciudadanos lo mejor que está pasando pero es que no podemos engañarnos la situación es dramática porque estamos aquí hablando como bien iniciaba diciendo Miguel Ángel de una crisis sobre otra crisis que ya se venía dando en el país entonces estos recursos y este esfuerzo que vamos a hacer de avanzar hacia la negociación de fondo con el fondo valga la redundancia es para poder no solamente garantizar la supervivencia no es que queremos hacer más primero garantizar la supervivencia de ese estado social de derecho que está cayéndose a pedazos hoy tenemos medio millón de personas sin empleo tenemos casi 400 mil personas en el subempleo tenemos uno uno de cada dos jóvenes 50% de los jóvenes entre 15 y 24 años que no están teniendo acceso al mercado laboral y no podemos darle las ayudas que quisiéramos porque no tenemos recursos porque el estado está quebrado entonces vean ustedes que si no entendemos la urgencia de estas circunstancias posiblemente seguiremos discutiendo y dialogando pero hay que aterrizar y habrá que decirles algunos que nunca van a querer que se llegue a un acuerdo que bueno que lo sentimos mucho pero que van de alguna manera a cargar con las consecuencias políticas de eso y aquí termino diciendo que ciertamente en momentos como estos el tema de la comunicación social es fundamental el periodismo tiene que apostar por el liderazgo responsable no estamos pidiendo que los diputados se alineen creo que muchos de ellos están actuando con una gran criticidad pero también de manera proactiva pero aquí no se vale tampoco creo que el préstamo que se acaba de aprobar fue una buena experiencia de las cosas que vamos a ver hacia adelante hubo muchas cosas que se dijeron que no eran ciertas entonces hay que hablar con claridad y por supuesto ir avanzando digamos en tomar las decisiones lo antes posible si aquí cierro perdón si ese empréstito no entra al Congreso en el próximo periodo extraordinarias no sé qué vamos a hacer porque no nos alcanzará el tiempo para que en el 2014 el gobierno tenga los recursos creo que ese tema Glenda de transparencia tenemos que abordarlo en su momento porque es una de las grandes exigencias de los sectores políticos transparencia en el proceso de negociación y eso nos lleva a hacerle preguntas a los tres invitados en torno a las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional presidente el que presta pone las condiciones por esa razón veíamos en estos en estos foros una inquietud de algunos de ellos en el sentido para qué sirven los foros para qué sirven las convocar los sectores si al final hay unos parámetros que tenemos que cumplir si queremos que nos presten el dinero es decir para qué crear estos foros si ya el Estado tiene que responder por algo porque nos van a pasar la factura presidente Henry los foros se crean porque no hay una única solución o no hay una única opción hay una serie de opciones y a nosotros nos toca escoger la gran diferencia es también que la decisión de la ruta la escoge Costa Rica no la impone el Fondo Monetario y eso es un tema que es muy importante dejar claro con el Fondo Monetario como yo dije semanas atrás lo que acordamos es las metas el desempeño al que queremos llegar ellos no nos dicen usted tiene que hacer esta medida esta medida y esta medida no Costa Rica es la que pone las medidas sobre la mesa y lo que se acuerda es cuál es el desempeño al que queremos llegar entonces eso es muy importante de entrada ahí los términos de condicionalidad por los que tanto fue criticado el Fondo Monetario en la década del 80 no es sobre la cancha que estaríamos jugando estamos hablando de un Fondo Monetario que además interviene no en un contexto de que Costa Rica llegara a esta situación por una irresponsabilidad como país más bien al contrario nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo de responsabilidad para para mejorar nuestra situación no obstante llegó la pandemia entonces es en ese contexto que se da esta conversación y esta negociación con el foro pero es muy importante ese elemento de hecho nuestra preocupación mayor y por eso los foros no es tanto ese espacio de negociación con el fondo sino la capacidad que como país tengamos las diferentes fuerzas políticas y la sociedad de ponernos de acuerdo a lo interno para materializar ese acuerdo y por eso la importancia de los foros para que la gente sepa cuál es el tipo de medidas que estamos considerando y que el gobierno pueda plantear el set de medidas más balanceadas para llamarlas a su ejecución y a su implementación pronto si de hecho el señor expresidente Miguel Ángel Rodríguez tenía una pregunta obviamente que en esto del fondo monetario internacional no sé si sea lo mismo que generaba esa revuelta en las calles como cita el presidente en los años 80 estamos hablando de otro fondo monetario internacional ese fantasma asusta todavía las recetas son las mismas por su experiencia a qué fondo monetario internacional con qué fondo monetario internacional vamos a sentarnos en la mesa gracias yo voy a robarle unos minutos primero porque yo quiero terminar de decir lo que quiero decir sobre el tema fiscal y no quiero dejar cosas pendientes sobre el tema fiscal me falta hablar de intereses y me va a falta hablar de activos en intereses tenemos una situación que no podemos seguir manteniendo que es una deuda tan grande con vencimientos muy fuertes el año entrante y en el año 22 que hacen inmanejable esa situación la hace sumamente difícil y que además nos llevan a tasas de interés obscenas como dijo la señora ministra de Hacienda hace unos años y realmente creo que ahí una parte muy importante de lo que tiene que seguir es todo el trabajo que se tiene que seguir dando para reestructurar en todo lo posible esa deuda con cosas como el préstamo de riesgo que aunque es relativamente corto plazo que es un préstamo que se va a pagar en cinco años es un préstamo que nos baja mucho las tasas de interés y nos va acomodando las circunstancias para poderlo ser mejor pero además de eso hay otro campo y no podemos dejarlo de lado cuando una familia tiene una circunstancia tiene necesidad de transporte porque uno de los muchachos está trabajando tiene que moverse y no hay buses a tiempo de comprar una moto y dice bueno entonces estos muebles que yo tenía los voy a vender y los compro la moto cambio un activo por otro activo en estas circunstancias actuales hablar de la venta de Fanal con todo respeto de la venta de VIXA es hablar de minucias eso no agrega nada no se trata de cosas token se trata de cosas de serio se trata del INSS y del Banco de Costa Rica queremos tener el INSS y el Banco de Costa Rica que pueden ser manejados por otras cosas que no sea el Estado o preferimos una seguridad social y un sistema de salud que están haciendo aguas y que se nos va a quedar sin financiamiento hacia adelante preferimos salir de esas instituciones hacer un fondo y que los recursos de estos como hizo Mario Echandi allá en los años 50 vengan a ser recursos adicionales para garantizar la seguridad social tanto en pensiones como en medicina yo creo que esas son cosas que vemos que ustedes vean serio sin prejuicios sin apasionamiento sin pensar que eso es vender las coronas las joyas de la corona no, no, no se trata de tener el lugar de unas joyas metidas en una caja fuerte de tener plata todos los años para salud y para pensiones por ejemplo yo creo que estas cosas no se pueden dejar de lado el fondo monetario el presidente lo ha hecho yo no puedo decir lo distinto siempre ha sido igual tampoco es que eso ha cambiado era parecido en los 80 con el fondo monetario lo que había que hacer era ponerse de acuerdo hacia donde se quiere llegar cuánto va a ser la evolución de la deuda cómo va a ser esto y presentarle un programa que técnicamente sea aceptable que diga se puede llegar a eso entonces uno primero tiene que ponerse de acuerdo en los parámetros es lo que dicen las metas el señor presidente pero una vez que se pone de acuerdo en los parámetros hay que decir estos son los instrumentos y las medidas que vamos a usar para llegar a alcanzar esos parámetros y ahí tiene que ser razonable y del país tiene entonces que adaptarlos aprobarlos y ponerlos en práctica y ejecutarlos para que el programa siga vigente durante todo su periodo Miguel Ángel gracias doña Laura el problema que usted planteaba frente a la responsabilidad de los medios de comunicación por ejemplo la responsabilidad política usted dibuja el panorama ya definitivamente como muy grave lo que está pasando es muy grave que necesita responsabilidades ustedes han dialogado con el presidente Alvarado le han recomendado qué hacer cómo hacer también algunas opiniones de ustedes cómo hacer un proceso de esto de negociación de cara a la gente que no se vea que aquí se está negociando algo que no debería que hay sectores que se van a oponer que hay amenaza de que se pueda salir a la calle etcétera etcétera cómo hacer una negociación que la gente sienta que se está haciendo con transparencia sí sin lugar a dudas es sumamente retador y yo he insistido mucho obviamente en los aspectos políticos hoy en la noche porque en el fondo eso es lo que va a ser viable o no el que podamos avanzar en adopción de medidas sumamente complejas nos está poniendo a prueba a todos los ciudadanos en un momento muy complejo yo siento que sin duda alguna todo lo que tenga que ver con garantías de transparencia va a ser fundamental y eso pasa por recuerdo que cuando estuvimos negociando y cito porque aún así recordemos que fue un tema controversial en el país pero cuando se conoció el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos se utilizó la modalidad de cuartos adjuntos de procesos de consulta con distintos sectores no solamente con los productivos quizás en esa ocasión fue casi que exclusivamente con ellos pero me parece que hay que tener mecanismos que le permitan al gobierno alimentar a través de canales de información eficaces del proceso que está teniendo lugar número uno número dos hay que obviamente afianzar los canales de negociación con los sectores fundamentales a mí me dolió espero que esa decisión haya cambiado pero me dolió que hubo dos o tres sectores claves que no quisieron participar de este ejercicio me parece que la va a caer y me parece que la cámara de industrias creo bueno déjenme decirles que eso es una barbaridad y la net de hecho es una barbaridad es decir yo puedo entender en el sector empresarial que a veces dicen no existe el sentido de urgencia que necesitamos yo puedo entender que quieran que algunas medidas se aceleren pero lo que no puedo entender es que se extorsione con no participar en un instrumento que va a ser vital y fundamental para conseguir los acuerdos que sobre todo al sector empresarial le interesan para lograr la estabilidad de nuestra economía el crecimiento y la generación de empleo pero si en el fondo de eso es lo que estamos hablando entonces la comunicación va a ser fundamental pero todos los sectores tendrán que poner de su parte la asamblea legislativa sin lugar a dudas va a ser el canal principal con todo cariño también el ejecutivo siento que tiene que reforzar ese espacio de manejo con diputados es de lo más retador que hay porque el gran problema es que cuando dejamos vacíos presuniendo que son los diputados los que van a hacer el trabajo de sacar una ley lo que hacen los sectores de hacer robarle la vuelta al gobierno simplemente lo que no consiguieron con el gobierno van y lo negocian directamente con los diputados y terminamos con proyectos que perdieron la visión nacional y simplemente atendieron a los intereses corporativos esos son algunos de los elementos que me parece que y por supuesto el tema de la responsabilidad de la oposición yo quisiera pensar en un acuerdo político de las distintas fuerzas partidarias para ver cómo hacemos para que el ciclo electoral se atrase todo lo posible no quiere esto decir que vamos a atrasar la elección principal nacional ni la inscripción de candidaturas porque ya están fijadas algunas por constitución pero los ciclos internos de los partidos algo se puede hacer porque de lo contrario déjenme decirles va a haber demasiado ruido en momentos en que todos debemos tratar de concentrarnos única y exclusivamente particularmente los que estamos o los que están en la función pública en responder a las circunstancias que hoy está enfrentando el país muchas gracias doña Laura bueno respecto a lo que dijo anteriormente las organizaciones que no participaron en este foro pues no tenemos aquí a nadie presente así que tendríamos que darles también a ellos el derecho de respuesta respecto a eso bueno nos ha ido el tiempo rapidísimo así que vamos a hacer otra ronda de preguntas para escuchar el mensaje final presidente respecto a lo que estaban diciendo don Miguel Ángel y doña Laura hay algo que a usted respecto a esas recomendaciones cree que usted puede adoptar algo que usted respecto a su experiencia y lo que ellos están aportando que usted cree que lo puede incorporar y cómo ve usted la posibilidad de hacer un llamado en este momento en medio de esta crisis para Costa Rica y para el mundo de realizar una tregua con los otros partidos Glenda agradezco la pregunta yo en estos poco más de dos años en el gobierno he tenido la dicha de contar muchas veces con el consejo tanto de don Miguel como de doña Laura y con los expresidentes de la república que creo que es un acervo de la experiencia y del amor que tienen por el país quienes han ejercido esta difícil silla y yo agradezco esos esos gestos y esos consejos de hecho por eso siento tanta alegría y comodidad de que ellos puedan en estos espacios hacer sus recomendaciones y puntos de vista creo que importante de lo que menciona don Miguel Ángel en efecto órganos desconcentrados ya hay un proyecto de ley en el congreso para hacer esa unificación que es parte de la simplificación del estado es una de las iniciativas que está puesta allí y otra que también me desvela y que sé que desvela doña Laura con la parte de los estudiantes mucho vinculado con los fondos de FONATEL casualmente con la diputada Jorleni León y con la ministra de tanto de educación y de ciencia y tecnología estaremos pronto dando una una buena noticia para ese tema de la red bicentenario y conectar a esos chicos que son los que están ahí entonces esas cosas que ellos mencionan yo las escucho y calan fuerte porque ellos han estado hoy en esta silla caliente que me corresponde a mí llevar también rescato el tema de de la unidad que necesitamos como país yo lo he dicho con mucha transparencia esto no lo puedo hacer yo solo no lo puede hacer el gobierno solo necesita unirse el gobierno las fracciones políticas los partidos políticos los sectores y el país como un todo para que salgamos adelante es un momento de unión y de solidaridad creo que eso es lo que necesitamos ahora pero también Glenda y Henry quienes nos siguen yo también aún en este momento tan difícil veo mucha esperanza veo mucha esperanza de que si podemos salir adelante si en un contexto tan difícil se han logrado cosas como la votación de ayer pero también que estamos a puertas de reformar el INA para que capacite a muchísimos jóvenes si hemos logrado cosas como estar también a las puertas de tener una nueva hacienda digital para reducir la ilusión o si estamos o si se han logrado cosas que esperaron mucho tiempo desde el teletrabajo la educación actual la misma reforma fiscal significa que se pueden hacer las cosas en Costa Rica que si se pueden hacer las cosas y eso a mí me llena de esperanza también en este contexto en el que pasamos de la etapa epidemiológica de quedar en casa con el golpe probablemente más fuerte al desempleo que llegó al 24% si estamos pasando esta etapa a que es la etapa de Costa Rica trabaja y se cuida pues iremos reduciendo ese desempleo que es uno de nuestros objetivos en este momento habiendo logrado ampliar la capacidad hospitalaria que era uno de nuestros objetivos eso también va a llevar algunas de estas mejoras yo veo con esperanza que podremos sacar este acuerdo un acuerdo que deberá ser balanceado y que si bien no contará todos los sectores con su set de medidas algunas se verán ahí reflejadas lo que también no debe pasar es que todo esté cargado en un sentido u otro todos como en una buena negociación y en un buen acuerdo todos tendremos que ver reflejado algo que queremos que ocurra pero también tendremos que poner algo de nuestra parte y protegiendo siempre a los más vulnerables yo veo con esperanza y posibilidad eso muchas veces en Costa Rica somos un poquillo negativillos en como nos expresamos pero en nuestros resultados somos y salimos bien yo le decía al otro día a Silvia y a los vicepresidentes que sabemos de las críticas que han recibido este mismo proceso pero yo también preguntaba en qué país del mundo se genera una plataforma que recibe 700 propuestas para una negociación con el fondo que tiene tres días de foros con personas con distintísimas puntos de vista y que se corona con dos expresidentes de distintos partidos políticos pero que se suman a ayudar al país y ayudarle al presidente que también es de otro partido eso es muy costarricense eso también nos llena de esperanza esa es la esperanza que yo tengo tengo la certeza que vamos a salir adelante y tengo la certeza de que va a ser durísimo pero con esas certezas que que iremos adelante septiembre será un mes crítico septiembre será el mes donde ese sentido de urgencia ya se volcará en acción principalmente en dar a conocer la propuesta de negociación y en entrar en la negociación misma y será un mes importantísimo no solo para lo que resta del año sino para los próximos años de nuestro querido país gracias don Carlos don Miguel Ángel tenemos una pregunta del grupo noble patria que dice cada día más se lee en las redes sociales en las noticias se observa en diversas manifestaciones como la sociedad costarricense se ha ido polarizando entre el sector público y el sector privado como considera usted que debe abordarse este problema que conlleva la división social esta polarización donde el sector privado recibe toda la presión por cargas impositivas y regulaciones mientras dicen el sector público mantiene sus beneficios don Miguel Ángel que piensa usted la búsqueda de los equilibrios en la sociedad siempre es muy difícil cada uno tenemos nuestras propias maneras de ver las cosas nuestros propios intereses y cada uno respondemos a eso la tarea del gobierno una democracia representativa es fundir esos diferentes intereses en el bien común y hacer las propuestas concretas oyendo a todas las partes pero asumiendo la responsabilidad al final de hacer las propuestas y es el sector político organizado el que tiene que hacer esas propuestas tenemos un sector político organizado que tiene debilidades pasamos de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista no se ha ajustado nuestro sistema constitucional a esa nueva realidad nos hemos ido quedando atrás en estas cosas y nos ha costado formar una solución el presidente inició su gobierno llamando personeros de distintos partidos para tratar de unir y lograr a esos acuerdos eso a mi modo de ver con todo respeto me parece que en el ejercicio se ha ido debilitando lo cual era muy posible y lógico que ocurriera porque no es un sistema parlamentario donde eso significa la caída del gobierno y la necesidad de un gobierno nuevo creo que eso es una de las dificultades que tenemos pero creo que vamos a salir adelante igual que el presidente yo soy muy optimista soy muy optimista porque si veo las dos pandemias grandes que tuvimos antes esto que estamos viendo ahora es chiquitico cuando los soldados venían de la guerra de Rivas en el 56 se morían en los caminos de polvo viajando a San José del cólera murió el 10% de la población como si hoy se murieran 500 mil personas hace 100 años en el año 20 murieron casi 2.400 personas comparado con la población de hoy es como una mortandad de 24 mil personas más que todos los muertos del año pasado en Costa Rica y venían de la segunda guerra mundial y en la situación dramática del combate por el Tinoquil entonces lo cierto del caso es que en esas circunstancias lograron salir adelante por eso yo tengo confianza en este país porque este país y luego diciendo hace muchos años tiene unas ventajas increíbles la capacidad de prever usar la inteligencia prever la capacidad de unirse usar el corazón para ir con los demás ahora nos encontramos en inmediato con lo del fondo hay tres alternativas para el país frente a la situación fiscal podemos resolverla sola dejemos caer las cosas no hagamos nada dejémonos a pelear entre nosotros yo soy un diputado y yo digo no a mí no me hicieron el caso no me pusieron atención no me llamaron directamente yo no voto el préstamo que se nos lleve todo el día el ajuste que viene es horroroso horroroso porque el ajuste se hace por inflación o por recesión completa en la crisis de los 80 los salarios promedios de la población costarricense bajaron un 40% casi a la mitad en la crisis de los 29 30 mi papá le bajaron el sueldo en la ferretería que trabajaba a la tercera parte se le fueron dos terceras partes el ajuste cuando se hace solo por el mercado es terriblemente doloroso y difícil o podemos hacer el ajuste solo somos muy machitos no necesitamos al fondo que no nos vengan a poner condiciones mejor echamos al funcionario del fondo del país entonces tenemos que hacer el ajuste sin contar con ningunos recursos que nos permitan tener un tiempito para irlo haciendo más poco a poco y para que sea más duro menos dura la medicina o podemos ir a buscar el acuerdo con el fondo que lo necesitamos porque tenemos un mercado interno muy chiquitico que no permite financiar al gobierno salvo con tasas obscenas de interés o tenemos una situación en que el riesgo país se ha vuelto tan grande que la calificación del país se ha venido para abajo y eso es muy importante eso significa más tasas de interés y más costo entonces si nos financiamos así sin pasar por el fondo la tasa de interés y verá siendo tan grande tan grande que va a llegar el momento que no la podemos pagar vamos a entrar en default y entramos a una crisis financiera que hace mucho más duro resolver todo eso o el tercer camino nos ponemos de acuerdo fijamos unas metas que de todas maneras tenemos que hacer para poder resolver la situación y no tener un problema seriasísimo de mucho mayor pobreza mayor desempleo mayor dolor mayor confrontación social nos ponemos de acuerdo en algunas cosas como lo vamos a ir haciendo y en tres o cuatro años las vamos haciendo y logramos salir adelante y que dentro de tres o cuatro años empiece a disminuir la deuda con relación al PIB y empiece la reactivación cada vez a ser más fuerte y volvamos a crecer a crecer al cuatro o cinco por ciento y seamos más eficientes y podamos ser al mismo tiempo mucho más equitativos y tener más justicia social lo podemos hacer pero depende de nosotros don Miguel Ángel permítame Glenda permítame solamente 30 segundos desconectamos la transmisión del canal 13 de televisión pero mantenemos la transmisión vía Facebook Live para la gente que siga con nosotros tenemos todavía algunas preguntas que tenemos que hacer así que a través de la de la red de internet seguimos y el canal 13 les pedimos la transmisión Glenda gracias Henry don Miguel Ángel eh doña Laura ¿cómo generar ¿cómo generar esos recursos para los más vulnerables a partir del lunes? ¿cómo hacerlo? no es que no hay respuestas milagrosas vamos a ver a partir del lunes es decir yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que vamos a tener que trabajar mucho para que esos recursos lleguen hoy no están hoy no están hoy están tratando de correr por aprobar algunos empréstitos adicionales que están en la asamblea legislativa este si por la víspera se saca el día cada vez va a costar más que se mueva la agenda legislativa sin lugar a dudas veamos que el préstamo rápido con el fondo tomó un poco más de lo que se creía esos son los recursos necesarios para que el gobierno pueda operar por el resto del año faltan algunos créditos adicionales y viene el principal pero si efectivamente las cosas no se aprueban no van a ver esos recursos es decir que en nombre precisamente de las injusticias que algunos claman de manera retórica vamos a terminar golpeando a los más vulnerables del país de ahí los niveles de responsabilidad que tenemos hoy quiero nada más muy rápidamente como ahora existen todas estas cositas y entonces ya me hicieron llegar los documentos de la OCAEP y de la Cámara de Industrias y yo creo que lo que es justo decir es que han hecho propuestas y yo no quiero decir que no las hayan hecho y entiendo la impaciencia que algunos sienten de que las cosas no se concretan tan rápido como debería ser pero también es cierto que hay momentos en la vida nacional que hay gestos de un gran simbolismo y eso también cuenta y me parece que este diálogo el gobierno lo ha hecho con la mejor intención posible está obligado al gobierno a responder cuáles van a ser la concreción de este esfuerzo pero ha sido algo que me ha parecido simbólico en momentos en que hay que reforzar el sentimiento de unidad nacional y no esas fuerzas que lo que hacen es tratar de dividirlas aún más señor presidente Carlos Alvarado es que tenía precisamente con lo que acaba de decir la expresidenta Laura Chinchilla con el tema de OCAEP quería pedirle su opinión su posición frente a una actitud como la que asume no solo OCAEP porque también estábamos diciendo de un sector de los sindicatos pero primero obviamente su opinión pero también ayer se escuchó en uno de los foros a doña Natalia Díaz diciendo que hay sectores que quieren mantener los privilegios no quieren soltar absolutamente nada y ella hacía una metáfora que me pareció muy interesante el bosque se está quemando y hay sectores abrazados a su propio árbol diciendo yo no lo suelto cuando sabemos que si el incendio crece ese árbol se va no sé hay sectores todavía ¿todavía siente usted que hay sectores todavía que no quieren soltar esos privilegios y que van a hacer hasta lo imposible para no soltarlos? Bueno Henry esa pregunta lo primero decir que en efecto varios de esos sectores enviaron propuestas que están parte de la sistematización que está a disposición de todas las personas y que su elección de participar o no en este tipo de foros pues yo la reservo en la libertad que tiene cada organización de participar o no de parte del gobierno siempre está la apertura para conversar con ellos y con cualquier sector obviamente siempre en el marco del respeto y lo propositivo pero nuestra apertura está para seguir conversando y seguir dialogando en este momento el país y cada sector debe tener el valor histórico de trascender su interés inmediato y ver siguiendo esa analogía ver todo el bosque ver todo el bosque no solo su mucho inmediato ese es el momento histórico que estamos cada sector particularmente político cada sector gremial llámese empresariado llámese sindical llámese otro representa interés particular y muchas veces el gran valor que tienen los líderes es no solo cuando defienden ese interés particular sino cuando entienden que su responsabilidad es para con todo un país y que su responsabilidad es conseguir objetivos positivos para su sector ceder en otros por un interés superior y el gobierno de la república que es el depositario del bien común porque el presidente gobierna para todas y todos los costarricenses no para unos tiene que conseguir ese balance y ese balance que es ese balance es solidaridad es justicia es eficiencia es proteger a los más vulnerables es que las cosas funcionen mejor con mayor agilidad en un mundo y en un país que a veces cuesta que esas cosas pasen pero se logra si se puede lograr eso es lo que a mí me llena de esperanza estamos en unos momentos más difíciles pero si vemos semana a semana como en la parte de salud como en la parte de los bonos proteger o como en esto mismo hemos avanzado hemos avanzado no sin tropiezos obviamente no sin dificultades hemos avanzado no me cabe la duda de que saldremos bien de esto no me cabe la duda como no me cabe la duda de que va a ser durísimo pero eso es lo que los costarricenses debemos saber tener claro eso unirnos y sacar la tarea tengo una una repregunta en eso señor presidente que tiene que ver esencialmente con el panorama que hay actualmente a nivel digamos político que respaldo podría tener usted o su gobierno en un momento de una negociación como esta se lo pregunto pues para nadie es un secreto y esto con todo respeto su popularidad está en estos momentos yo sé que a usted eso no le no le interesa mucho uno dice en medio de una popularidad que ha caído tanto como consecuencia del manejo del COVID especialmente ese panorama ese a ver ese escenario que tiene usted para vender la idea entre comillas de una negociación con el fondo que como dice don Miguel Ángel Rodríguez lo que viene es horroroso es decir va a ser doloroso para la gente cómo hacer cómo mezclar cómo manejar una situación como esta en una situación como la suya políticamente hablando oye Henry agradezco la pregunta que es la pregunta dura esa es la pregunta como las de Glenda lo que hacen es subrayar que en efecto la condición en la que ustedes están aquí hoy es de independencia independencia absoluta preguntándolo duro Henry yo desde que llegué soy un gobernante que tiene 10 diputados de 57 eso no ha cambiado desde que llegué y en efecto se hizo un esfuerzo de reclutar personas no solo de la acrupación que me trajo al poder sino de otros espacios algo que he seguido haciendo para buscar los mayores consensos y desde que llegué que ha sido difícil no he gozado necesariamente de la mayor popularidad sabiendo que mi tarea no es ser popular es ser responsable responsable con el presente y responsable con el futuro entonces todo presagiaría que esto sería un fracaso pero veo que lo curioso es que no lo ha sido logramos que saliera una reforma fiscal difícilmente pero salió logramos una reforma al reglamento legislativo que todos don Miguel doña Laura saben lo difícil lo que el obstruccionismo hacía en la asamblea para detener iniciativas importantísimas y eso salió por por el acuerdo patriótico de muchos diputados hay veces que le damos más bola o más visibilidad a los que a los que son más beligerantes hay muchos que son muy patriotas que tal vez no aparecen tanto pero hacen mucho yo he visto que se han logrado cosas fundamentales se han logrado cosas importantes en derechos humanos se han logrado cosas importantes en quitar privilegios y hay otra lista de cosas que hay que hacer entonces a mí es eso es es la evidencia la que también me da esperanza si tuviéramos un récord consistente de que las cosas no pasan en los últimos dos años yo no me sentiría optimista pero incluso con el mismo manejo de la pandemia hace seis meses esto era incierto cuando nos sentábamos en este aposento en el consejo de gobierno y veíamos el prospecto cuando pasaban las cosas en países como España Francia no sabíamos la cantidad de muertos que podíamos tener y no obstante hoy un país entero un gobierno un país entero puede decir le hemos dado frente a esto y dichosamente tenemos de los mejores indicadores de la región otra vez si podemos ese récord de confianza es el que me dice a mí vamos a poder salir adelante en esta tarea también y creo que doña Laura lo mencionó hay una responsabilidad y me alegra más bien poder decirlo frente a dos comunicadores y colegas distinguidos como doña Glenda y usted hay una responsabilidad también de la comunicación social en este momento porque son temas de mucho fondo los que discutimos y hay veces que nuestra comunicación termina en literalmente en la pañoleta de una ministra y qué significa a veces ahí termina nuestro debate público bueno la libertad es una gran cosa porque nos hace la libertad no es hacer lo que nos da la gana la libertad es responsabilidad por eso mi bandera es la responsabilidad aunque no sea la popularidad pero yo comparto con el optimismo de don Miguel y comparto el sentido de urgencia y el llamado doña Laura pero creo que compartimos todos el amor por este país y que tenemos que hacer tenemos que hacer lo que hay que hacer y eso también me hace llevar mucha esperanza en que las fuerzas políticas en que los sectores y en que las y los diputados lograremos compenetrarnos por este país hay una ventaja ahí que yo tengo como presidente que es que frente a esta calamidad las banderas se quedan pequeñas y el país se hace muy grande y la gente se va a unir a que saquemos lo mejor para el país Linda Bien gracias y quisiera saber don Miguel Ángel cuál es su recomendación para tener una consistencia a ustedes le tocó un tiempo diferente no le tocó este boom de la desinformación de las redes sociales no le tocó vivir directamente esa etapa pero cuál es su recomendación en relación con el momento que estamos viviendo precisamente por esa desinformación Linda no me tocó eso pero me tocó tener un enfrentamiento muy grande con la mentira que lanzó a los jóvenes de los colegios y las universidades a las calles y paró una reforma que en parte se hizo 10 años después y que en parte no se ha hecho y hoy la pagamos con costos de electricidad extremadamente altos y que nos hubiera permitido estar en una condición de no necesitar unas reformas fiscales en esos años porque hubiéramos tenido una conversión de otros sectores mucho más grande y me tocaron manifestaciones muy complicadas me obligaron por respeto a la democracia a echar para atrás y no a seguir con lo que había propuesto en campaña públicamente y dicho que se iba a hacer y que me eligieron con ese programa bien ¿qué es lo que siento yo hoy día? ¿qué es lo que siento hoy? ¿por qué me siento optimista? porque yo veo nuestra historia mire cuando vino la crisis de los 80 el país quedó en una condición lamentable terrible terrible yo formé parte de un grupo de oposición dirigido por Rafael Álcar la presidencia del presidente Monge la presidencia de don Oscar Ángeles les dimos todo el apoyo les dimos los votos que su partido no les daba para aprobar los PAES para aprobar los convenios con el fondo para aprobar las reformas duras que se tenían que hacer liberación no les daba los votos tenemos que darles nosotros una gran cantidad de votos para poder hacer que las cosas salieran y de ahí los siguientes años ganamos tres de las siguientes cuatro elecciones tres de las siguientes cuatro elecciones este país recompensa y reconoce cuando la gente actúa seriamente aunque tenga que tomar medidas que son impopulares porque son absolutamente necesarias porque hay que ver en el largo plazo un presidente no se puede manejar con la opinión cambiante de los momentos que se van viviendo porque es la fotografía de un día y lo que nos interesa es ver el camino del futuro donde tenemos el bienestar hay que trabajar hay que respetar la opinión pública muchísimo hay que respetar a los otros grupos pero hay que entender que el éxito se construye haciendo las cosas bien para el país y que la obligación en un gobierno representativo en una democracia representativa es ser líder es presentar las soluciones es convencer a la gente del camino y buscar el mayor acuerdo para el bien de todos y yo creo que todos todos no la prensa y los políticos no todos los costarricenses debemos en esta hora tan difícil para el país donde no hay soluciones fáciles donde no hay soluciones sin costo donde no hay soluciones simples en esta hora debemos todos poner de nuestra parte para defendiendo los intereses de cada uno porque eso es lógico y natural no podemos actuar contra la naturaleza humana para que defendiendo los intereses de cada uno entendamos los intereses de los demás y sobre todo entendamos la necesidad de darle apoyo a los que menos tienen a los que están sufriendo más a los que se han perdido el ingreso en la casa a esa mujer jefe de hogar que se quedó sin trabajo en el sector informal donde era la única que ganaba algo para que su familia comiera tenemos que ayudarlos y la mejor manera de ayudarlos es hacer las cosas bien para que el país vuelva a crecer para que volvamos a tener la capacidad de hacer las cosas cada vez mejor y para que no nos quedemos estancados en lo que estamos haciendo muchas gracias don Miguel Ángel bueno se nos ha ido el tiempo la verdad rapidísimo gracias especialmente a todos los que han participado queremos terminar con un mensaje final de cada uno de ustedes de un minuto aproximadamente doña Laura sí muchas gracias de nuevo ha sido un gusto un placer compartir este importante momento de reflexión con tantos costarricenses que de muy buena fe atendieron este llamado hacer algún aporte de manera constructiva de aquí a un año Costa Rica estará celebrando sus 200 años de nacimiento como república independiente es una fecha que nos obliga que nos obliga a todos 200 años dicen mucho de una nación que por lo demás ha logrado construir un desarrollo sumamente balanceado sobre bases sólidas en lo social en lo político en lo institucional en lo económico etcétera etcétera sin embargo y a pesar de que comparto el mensaje de esperanza que guía al presidente necesitamos siempre un presidente con mucha esperanza y que también reafirma don Miguel también yo quiero recordarles que las democracias no se pueden tomar como algo que está ahí para siempre todos los días las construimos y las alimentamos estamos en un momento crucial y todo ese legado que heredamos de 200 años de vida independiente se puede jugar en un solo instante es este instante el que va a poner a Costa Rica a prueba es este instante el que va a exigir del gobierno un mayor sentido de urgencia de los diputados un mayor sentido de responsabilidad del sector empresarial un mayor sentido de unidad nacional y bien común y de los sectores sociales también o mayor sentido de trascendencia sobre la responsabilidad que pesa sobre sus hombros muchas gracias Doña Laura muchas gracias su reflexión final don Miguel Ángel Rodríguez Bueno en primer lugar quiero hacer mía las palabras de Doña Laura cada una de ellas creo muy importante que tengamos conciencia de esas cosas que han sido fuertes y guías en la historia nacional capacidad de prever de actuar racionalmente pero de actuar unidos con el corazón dándonos la mano no dejemos ese camino y para caminar bien ese camino yo creo que vuelvo a insistir analicemos cada medida que se va a tomar con relación a sus efectos en la eficiencia del gobierno del mercado de la producción y en la equidad de los resultados entre los distintos ciudadanos si nosotros evaluamos en las cosas así podemos actuar así bien pero no se trata solo de buena voluntad ni se trata de buenas intenciones de buenas intenciones está empederado el camino de los infiernos y yo siempre digo muchas porque se cumplieron pero eran ilusas necesitamos hacer las cosas bien con el conocimiento que tiene el hombre en el siglo XXI sabiendo las consecuencias de las acciones no por prejuicios no por magia esto no se va a resolver por magia nos hemos empobrecido pasamos un momento muy difícil necesitamos actuar con mucha inteligencia usando lo mejor de la capacidad de los costarricenses y con el corazón y la mano usando lo mejor de nuestros sentimientos cristianos de solidaridad para ayudarnos y para entender que tenemos que trabajar juntos no es simplemente quererlo es hacerlo y todos debemos contribuir a hacerlo bien muchas gracias don Miguel Ángel don Carlos su mensaje final primero es agradecerle a las personas que han seguido este espacio de intercambio y de diálogo muchas gracias por dedicar tiempo a esto que consideramos de suprema importancia gracias a don Miguel Ángel gracias a doña Laura por tomar tiempo también de sus agendas para compartir de la manera más abierta y sincera sus pensamientos no solo conmigo sino con el país yo les tengo un gran agradecimiento por eso y por muchos apoyos y consejos que me han dado en este tiempo a don Henry a doña Glenda también muchísimas gracias por participar en este ejercicio democrático por enriquecerlo por llevar las preguntas necesarias para sacar las mejores respuestas también Estefanía que ha estado en la traducción de Lesco y mi mensaje a los costarricenses va a veces en el sentido incluso de un ejemplo de ejemplos de lo que somos capaces de hacer vean que Costa Rica logró hacer algo tan maravilloso en este contexto de la pandemia como el plasma equino a partir de los desarrollos del Instituto Clodomiro Picado que es un desarrollo del cual solo hay como tres en el mundo para salvar vidas teníamos esa capacidad ahí que la usábamos para los sueros antiofídicos para las mordeduras de serpientes y en este contexto se implementó para proteger vidas cuando empezó la pandemia teníamos una capacidad de unidades de cuidados intensivos de unos 197 camas las cuales nos dejaban unas 40 aproximadamente para el tema de COVID hoy seis meses después se duplicó esa capacidad Costa Rica fue capaz de hacer eso hemos sido capaces de ser solidarios consiguiendo fondos casi de los que no había recortando gastos y hacer una plataforma digital que hiciera algo como lo del bono proteger que ha llegado a más de medio millón de personas para protegerlas casualmente de que no haya hambre en el país y cito esos ejemplos como lo dice también don Miguel de la historia de Costa Rica porque demuestran que hay veces que somos capaces incluso de sorprendernos a nosotros mismos de lo que podemos hacer yo no tengo duda de que si arreglamos cosas en nuestros países estructurales que tienen que ver con nuestra educación que tienen que ver también con la parte de nuestra productividad yo no tengo duda no cabe duda ni en mi mente ni en mi corazón de que Costa Rica será prontamente un país de lo que se denomina desarrollado vea que los indicadores de Costa Rica frente a la pandemia misma son los indicadores de un país incluso mejores de muchos países desarrollados pero tenemos que hacer esa otra tarea si algo ha tenido la pandemia también es que nos sacó de nuestra zona de confort a veces de nuestra dificultad de tomar decisiones sobre todo las duras y estamos confrontados hoy a tomar esas decisiones yo pido sabiduría y sé que mucha gente reza por mí y por nuestro equipo para que tengamos sabiduría para que le planteemos al país las mejores medidas que se darán a conocer muy prontamente una vez que hemos enriquecido este proceso con las propuestas de organizaciones y ciudadanos pero no me cabe duda que el resultado será positivo por esa evidencia de que sí de que sí podemos así que a todos los que nos han acompañado a ustedes que han enriquecido esto también a Silvia que ha generado este proceso muchísimas gracias gracias por tomar parte de su de su viernes por la noche para seguir este este tema de mi parte muchísimas gracias muchas gracias a usted presidente gracias a doña Laura también muy buenas noches a don Miguel Ángel muy buenas noches a la gente que nos siguió y ya como colofón de este foro Costa Rica escucha propone diáloga que estuvo con esta este diálogo esta noche que hace falta en el escenario actual Linda terminamos gracias Henry y gracias a todos ustedes que nos han acompañado realmente está uno muy conmovido de ver ese espíritu solidario como se han organizado en medio de esta crisis para apoyar para extender ayuda para inclusive dar likes a emprendimientos nuevos y de eso se trata así que para mí ha sido un gran honor ser parte de este rato esta conversación por supuesto que quedan muchos temas pendientes estaremos dando seguimiento y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado también gracias al presidente y a los expresidentes pues por habernos invitado a este conversatorio que tengan todos muy buenas noches gracias 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 gracias